Fue el martes, la verdad que bueno, yo recién hoy me pude poner a grabar los videos y difundir, pero bueno, porque nos dieron mucho trabajo, rompieron dos puertas, rompieron la instalación eléctrica, las cañerías, tuvimos que salir a buscar una bomba para limpiar la pileta. Nosotros ahora estamos haciendo una actividad más corta que la colonia, desde que habilitaron las actividades para chicos, pudimos reabrir. La verdad que bueno, fue un costo elevadísimo poder reabrir con todos los meses parados y ahora no pasó un mes y ya tenemos un traspi grandísimo que es salir a afrontar los gastos de comprar un filtro nuevo, una bomba nueva, que bueno, más o menos ronda entre 150.000, más los arreglos de cañerías y conexiones eléctricas. Alejandro, más allá de todos los impuestos que ha habido que pagar a lo largo del año sin que haya ingresos, ¿cuánto es el costo de lo que vas a tener que invertir también en seguridad? Porque hay cámaras de seguridad, hay alarmas y sin embargo entraron con un carro y se llevaron lo que te hacía falta para seguir trabajando. Mirá, por el momento nosotros ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, tenemos la cámara, tenemos la alarma y levantamos muros con alambre de puga, que le di una imagen al lugar fea, la cara que se ve afuera es muy fea con los alambres de puga. Yo lo que pido, bueno, que ustedes tienen acceso a las autoridades que están mirando, es que haya un poco de prevención, a lo que digo es que tendrían que ver qué pasa la noche, quién es la gente que circula, si andan con barretas, si andan con carros, me parece ridículo. Y bueno, nosotros en lo que va de los últimos dos años, ya es el octavo robo que sufrimos, y no recuperamos nada. Probamos de hacer la denuncia en comisaría, probamos de hacer la denuncia en el distrito, la verdad es que nunca se recuperó robado. Entonces, el plan que tenemos ahora es tratar de que no nos roben, pero así todos, la gente, bueno, los delincuentes siguen con su trabajo que es robar y este año que, digamos, pudimos reabrir a la cuarta parte de lo que trabajamos año pasado por el tema de protocolos, donde no hay transporte, donde se hacen burbujas de poquitos chicos, donde los horarios son reducidos, y bueno, más la gente que por ahí tiene el miedo, se puede llegar a venir una segunda ola, a lo mejor tenemos que cerrar. Y bueno, sumarle a todo eso, tener que salir a afrontar los gastos de la inseguridad, es tremendo. ¿Y los gastos de la inseguridad más los gastos que vas a tener que hacer para reponer bomba y filtro? ¿Cuándo creen ustedes que van a poder reabrir? Porque de hecho que lo necesitan para que ese poco grupo de chicos vuelva a venir. Sí, sí, por el momento, bueno, estamos viendo una financiación para comprar los equipos, y bueno, nos estamos manejando con equipos menores, que eran de otra pileta más chica, pero es una incomodidad porque con esto del COVID nos piden que el agua permanentemente sea filtrada, tenemos un control de cloro estricto, donde nunca le puede faltar cloro a la pileta, el agua tiene que ser renovada, tiene que tener una temperatura que no sea ni tan caliente, ni tan fría, para que no se reproduzcan las bacterias. Este año el tema de bromatología, bueno, que ya hizo la inspección, nos dio todos los requisitos que los pensábamos seguir con todos los equipamientos, pero esto nos complica bastante. Alejandro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la nota.